Hola a todos. Hace unos días, el 16 de junio, la Asociación para la Concientización de la Calacia celebró el Día de la Concientización de la Calacia. Aunque no existe un día oficial para la calacia, cada asociación celebra el Día de la Calacia en diferentes momentos. Hay una asociación que celebra el mes de la calacia en septiembre. Por ese motivo, algunos de mis pacientes con la calacia me pidieron que hiciera unos videos explicando esta enfermedad. Este es el primer video de una serie de videos donde voy a explicar todo lo que se sabe hasta la actualidad sobre la calacia. Qué es la causa, cuál es su prevalencia, los mecanismos mediante los cuales se desarrolla, las opciones de tratamiento que existen, existen varias y lo más importante es su pronóstico. Antes de ver este video, te recomiendo que veas un video que hice con anterioridad en donde explico la anatomía y la fisiología del esófago. Te dejo el enlace aquí abajo en la caja de la descripción. Le puedes dar clic ahí. Comenzamos. La palabra a calacia deriva de la palabra griega a calasis, que significa a, si y calasis, aflojar o relajación, por lo que se traduce como sin relajarse o sin aflojarse. Y esto hace referencia a uno de los elementos de la enfermedad. Es una enfermedad que afecta a la función motora del esófago. Se caracteriza por dos elementos. El primero es una falta de apertura o relajación del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior es la válvula que regula el paso del alimento del esófago al estómago. El segundo elemento es una falta de peristalsis en el cuerpo del esófago, es decir, una falta de movimiento del alimento del esófago que lo impulsa hacia el estómago. En cuanto a su prevalencia, se considera una enfermedad rara. En términos generales, se considera que su prevalencia es de uno en cada 100.000 habitantes en todo el mundo. Pero esta cifra varía dependiendo de la región, del país y de los grupos de edad que se estudian. Por ejemplo, en países como en Islandia, se reportaron en un periodo de 51 años únicamente 62 casos de akalasia. Y en cambio, en países como India, se reporta una incidencia de 6 por cada 100.000 habitantes. Otros países como en Corea, 7 de cada 100.000 habitantes. En países donde hay una alta prevalencia de enfermedad de chagas, que más adelante voy a explicar qué relación tiene con la akalasia, su incidencia puede ser muy alta. Por ejemplo, en Brasil se reportan en algunas zonas una incidencia de 840 casos por cada 100.000 habitantes. Obviamente, esto es en relación a la enfermedad de chagas. Otro elemento importante es que es una enfermedad crónica. Es decir, puede durar muchos años una vez que empiezan a aparecer los primeros síntomas o una vez que se hace el diagnóstico. Esto hace que se vuelva una enfermedad acumulativa. Hay dos picos de incidencia de esta enfermedad. El primero es a los 30 años, el segundo es a los 60 años. Alrededor de los 30 años y alrededor de los 60 años es donde se encuentran los grupos de edad con mayor prevalencia de esta enfermedad. Como comentaba hace un momento, es una enfermedad que se va acumulando. Por lo tanto, es lógico encontrar que en los pacientes mayores de 60 años la prevalencia de esta enfermedad puede ser tan alta como 33 por cada 100.000 habitantes en algunas zonas de Estados Unidos. Y en esas mismas zonas de Estados Unidos, pacientes que rondan los 30 años, la prevalencia es de uno en cada 100.000. La prevalencia que está en todo el mundo de manera general. En la actualidad se conoce muy bien el mecanismo mediante el cual aparece la calacia. Recordemos que el esófago es un órgano en capas. Si las nombramos de dentro hacia afuera, tenemos que la capa más interna es la mucosa. Es la capa que está en contacto con los alimentos. Le sigue la submucosa. Encima de esta hay dos capas musculares, la capa circular y la capa longitudinal. Y la capa más externa es la adventicia. Hay un detalle muy importante respecto a la capa muscular del esófago. Esta capa está compuesta por dos tipos de músculo diferente. Músculo estriado y músculo liso. La parte superior del esófago, como vemos en la imagen, está formada por músculo estriado. El músculo estriado es un músculo que podemos controlar a voluntad. Y es el que explica parte de la deglución voluntaria. Cuando buscamos deglutir algún alimento, hacemos movimientos con la lengua y con esta parte del esófago de manera voluntaria. Llega un punto donde la deglución se vuelve involuntaria. Nosotros ya no podemos controlar las contracciones esofágicas. Ese tipo de deglución está formado por músculo liso y tiene una regulación autónoma. Este músculo liso se encuentra predominantemente en la parte inferior del esófago. En la parte media del esófago se encuentra una zona de transición donde se mezclan tanto fibras estriadas como fibras de músculo liso. Si observamos bien, entre la capa submucosa y arriba de la capa muscular, se encuentran dos plexos. Un plexo es un conjunto de nervios o de neuronas. Estos plexos, uno se llama plexo submucoso, otro se llama plexo mientérico, llevan neuronas excitadoras e inhibidoras que se encargan de regular la función de contracción del músculo. La calacia aparece porque se empiezan a morir o se pierden neuronas inhibidoras que se encuentran en el esfíntero esófago inferior y en la porción inferior del esófago. Estas neuronas inhibidoras inhiben la contracción del músculo liso, del esfíntero esófago inferior y de la porción inferior del esófago. Al perderse estas neuronas inhibidoras, la actividad de las neuronas excitadoras prevalece, ocasionando que se mantenga una contracción continua y se pierda la capacidad de relajación del esfíntero esófagico inferior. Al igual, al perderse estas neuronas en la porción inferior del esófago, predomina la actividad excitadora y pueden aparecer contracciones, pueden aparecer zonas de una contracción homogénea en todo el cuerpo del esófago o zonas de contracciones aisladas o en enfermedades ya más avanzadas se pierde esta capacidad de contracción. Lo que no se sabe es qué es lo que provoca que estas neuronas se pierdan. Por las causas de la pérdida de estas neuronas, la calacia se puede clasificar en dos grupos, a calacia primaria o idiopática y a calacia secundaria. Hablando un poquito de la calacia secundaria, secundario quiere decir que la calacia es secundaria a otra enfermedad, secundario es decir consecuencia de otra enfermedad. Y aquí tenemos dos grupos principales, una calacia secundaria y la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad provocada por un parásito. Este parásito es contagiado por un insecto que vive en ciertas zonas endémicas, en Latinoamérica, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Brasil, que acabo de mencionar hace un momento donde hay una alta prevalencia de la calacia. La enfermedad de Chagas se caracteriza porque el parásito se vive entre las fibras musculares del corazón, por ejemplo, o del esófago. Al vivir ahí, el parásito despierta en el paciente una respuesta inmune contra el parásito, pero esta respuesta inmune afecta también a las neuronas inhibidoras del esófago, ocasionando una enfermedad tipo a calacia. De hecho, son indistinguibles la calacia primaria de la enfermedad de Chagas, por lo tanto, se considera que este tipo de calacia es idéntica a una calacia primaria. Con la diferencia de que aquí se sabe que es ocasionada por el tripanosoma cruzi, el parásito que les comenté. Otra calacia secundaria es la calacia debida a tumores. Pueden ser tumores que se encuentran, por ejemplo, en pulmón, tumores de pulmón, cáncer de mama, que forman ciertas hormonas y estas hormonas ocasionan que no se relaje el esóintero esofágico inferior. También hay un grupo que se llama pseudoacalacia. Esta pseudoacalacia se le llama así porque no hay una pérdida de neuronas inhibidoras. Lo que existe es una acción mecánica. Por ejemplo, algunos cánceres locales, hay el esóintero esofágico inferior o algunos cánceres externos que provoquen que el esóintero esofágico inferior no se pueda relajar. A ese se le llama pseudoacalacia. Pero es que no se debe a una pérdida de las neuronas inhibidoras como tal, sino que se debe a una acción mecánica. Por otro lado, tenemos al grupo de la acalacia primaria o idiopático. Idiopático se puede traducir como que no se conoce la causa. Y hay varias teorías que intentan explicar por qué se pierden las neuronas inhibidoras. Una de estas teorías es una asociación con la infección de algunos virus. Que estos virus provoquen una reacción igual que el tripanosoma. Este virus que se aloje en las células musculares o en las neuronas inhibidoras y hace que el cuerpo ataque con anticuerpos y con linfocitos estas células y se muera. Algunos de los virus que se ha buscado, que pueden estar asociados, es el virus de herpes zóster, varicela zóster, virus de papiloma. ¿Por qué estos virus? Porque estos virus tienen mucha afinidad por el epitelio simple que caracteriza al esófago. Sin embargo, en varios estudios, de hecho hay un estudio en donde se... En etapas finales de la acalacia, cuando ya hay megaesófago y se tiene que resecar todo el esófago, se han hecho estudios de patología y se ha hecho una búsqueda dirigida de estos virus en el esófago, en el plexo, en las neuronas inhibidoras y no se han encontrado. Por eso queda hasta ahora como teoría. Otra teoría es que hay una predisposición genética. Esta teoría dice que algunas personas tienen esta predisposición y se convierte en una enfermedad autoinmune. Es decir, que el cuerpo genera anticuerpos contra estas neuronas inhibidoras sin necesidad de que haya algún virus. Se han hecho estudios en gemelos y se han encontrado asociaciones en muy pocas ocasiones. Han sido casos muy aislados. Por eso también esta queda únicamente como teoría. Se han encontrado algunos estudios en gemelos en la enfermedad de Hirschsprung, que es una enfermedad donde hay una degeneración neuronal, pero en otras zonas del tubo digestivo. Sin embargo, no nos ha demostrado que realmente tenga un factor genético muy importante. Otro elemento que nos hace ver que algunas acalasias pueden tener un factor genético o predisponente en genético es el síndrome de Algrove. El síndrome de Algrove también se conoce como síndrome de triple A, porque los pacientes presentan insuficiencia suprarrenal, acrimia y acalasia. En inglés la insuficiencia suprarrenal se escribe como adrenal insufficiency y queda como el síndrome de las tres A. Sin embargo, es un tipo de acalasia muy específica con este síndrome. También en algún momento se publicó un tipo de acalasia familiar en donde seis miembros de una misma familia tenían acalasia. No tenían síndrome de Algrove, pero estos pacientes en particular sí tenían o se cree que tenían una alteración genérica porque son demasiados miembros para una enfermedad rara que aparecen con acalasia en la misma familia. Hasta el momento, pues todas estas son teorías, lo más aceptado es que se cree que alguien con una predisposición genética tiene algún factor externo, algún elemento externo que puede ser algún virus o un factor no biológico, algún elemento químico que entre en contacto con las neuronas y que esta predisposición genética ocasione que se encienda una respuesta autoinmune, anticuerpos y linfocitos contra estas neuronas inhibidoras. Este agente externo puede ser biológico o no biológico, pero no se ha descubierto aún. Por eso es que se puede decir que no se sabe la causa de la acalasia, se sabe el mecanismo mediante el cual se pierden neuronas inhibidoras, pero no se sabe por qué se pierden estas neuronas inhibidoras y hasta el momento estas son las teorías que existen. Los síntomas y los signos de la acalasia En etapas iniciales pueden ser muy generales. De hecho, la disfagia se confunde muy frecuentemente con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es un poco difícil en etapas iniciales tener una idea de que puede llegar a ser disfagia cuando tiene síntomas muy generales. Alguno de los síntomas más característicos o que nos hacen pensar más en la disfagia, en la acalasia, es la disfagia. ¿Qué es la disfagia? Disfagia es la dificultad para debrutir, es decir, para tragar. Ahora, el paciente puede referir disfagia a nivel faringio o orofaringio, que al momento de tragar o debrutir siente que se le atora la comida, o disfagia esofágica, que puede tener esta sensación en algún otro punto del esófago. Una vez que empieza a aparecer la disfagia, bueno, como médico y como paciente empezamos a sospechar que probablemente puede ser algo más allá del reflujo. La disfagia de la acalasia es una disfagia muy característica que se vuelve progresiva, inicia una disfagia a líquidos y posteriormente se vuelve una disfagia a líquidos y a sólidos. En esta tabla podemos observar los síntomas que más frecuentemente se asocian con la acalasia y sus porcentajes. En primer lugar, tenemos a la disfagia, que se presenta en el 90% de los pacientes. En el segundo lugar está la pirosis, que es la sensación de quemazón detrás del pecho, o las llamadas agruras, se presenta en el 75% de los pacientes. En tercer lugar, el vómito o regurgitación. Regurgitación es cuando se regresa a la comida, con un 45% de las veces. Tenemos también el dolor torácico no cardíaco. Este es el dolor que da en el pecho cuando sabemos que no es ocasionado por el corazón. Muchas veces este dolor aparece asociado con los alimentos y se presenta en un 20% de los pacientes. Tenemos también dolor epigástrico. El epigastro es la zona que está debajo de las costillas y arriba del ombligo. Se presenta en un 15% de los pacientes. Y odinofagia. Odinofagia es la deglución dolorosa, que no hay que confundirlo con la disfagia, que es la dificultad para deglutir. La odinofagia se presenta muy poco, en un 5% de las ocasiones, y usualmente se da en la porción media y en la porción inferior del esófago. Hay otros signos y síntomas que se asocian con la calacia y se deben a complicaciones o a que hay regurgitación de alimentos o de líquido por fuera del esófago. Tenemos la tos o alasma, que se presenta en un 20-40% de las ocasiones. Aspiración crónica es cuando los pacientes pueden estar comiendo o tomando líquidos y de repente broncoaspira o sienten que el líquido o los alimentos se van hacia la vía respiratoria hasta un 30% de las ocasiones. Y la disfonía, que es la ronquera o dolor en la faringe, de predominio por las mañanas que se presenta en un tercio de los pacientes. Como podemos observar, la mayoría de los síntomas son síntomas que se pueden presentar también en la enfermedad por reflujo gastroesofágico o en la enfermedad por reflujo gastroesofágico complicada, cuando hay síntomas estresofágicos o atípicos, por lo que en etapas tempranas es un poco difícil de hacer el diagnóstico o de tener la sospecha clínica. Si el paciente empieza a presentar disfagia, que es el síntoma principal que nos hace sospechar la acalacia, es el momento ideal para empezar a hacer los estudios necesarios para diagnosticarla. Con esto finalizamos el primer video de acalacia en donde hablamos sobre qué es la acalacia, cuál es su mecanismo y los signos y los síntomas que más frecuentemente da. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a mi canal. Soy el Dr. Julio Pérez, me puedes encontrar en Facebook como Dr. Julio Pérez o aquí en YouTube también como Dr. Julio Pérez. Nos vemos en el próximo video. En la parte 2 voy a hablar acerca de cómo se diagnostica la acalacia y todos los estudios que hay y las opciones de tratamiento que hay, que como les comenté actualmente ya existen varias. Comparte esta información si conoces a alguien que puede tener estos signos o síntomas. puedes ayudar a alguien a hacer un diagnóstico temprano, inclusive puedes salvar una vida. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbete a mi canal.